¿Ese compromiso es eso? Yo les dije que desde septiembre que ustedes se le van para acá a los cuatro meses, ese es el compromiso que no, hasta ahorita no va a tener. Si no tengo una respuesta por oficio, yo no me mando solo. Por eso, y vuelvo a lo mismo, si me entiendes, no, si oficialmente no me dan una respuesta, yo no puedo hacerlo. Esto es un sistema a nivel estatal, entiéndalo de esa forma. No, Comisión Federal de Electricidad es a nivel federal, también si hay una deuda así, no va a venir a arreglar el gerente ahí, él tiene que tener el alineamiento de México. Sí, pero ahí no hay una vez con él política, yo decía, le he hecho el otro. Ah, por eso, lo dije a mí usted, yo fui a hacer compromiso. No fue a hacer compromiso, estamos igual, fluimos. ¿Ya te hice un compromiso? ¿Ya te hice un compromiso? El compromiso fue, se hizo de espalabra, porque no es un compromiso, se hace así. Es que por ahí siempre las compromisos de espalabra no sirven. Yo no soy político, yo no andaba de... Yo soy un funcionario aquí, no andaba de político, haciendo promesas. Bueno, si usted, por ejemplo, no le pago yo las promesas, ¿qué hace? ¿No me la corta? ¿Por qué ahorita no me la corta? Porque tenemos un compromiso, ¿no es cierto? Un compromiso, un compromiso. Nosotros ya repitaron más cuatro meses, para ya no llegaron a avanzar enero, hasta septiembre. Yo llegué en febrero para su información, señor. Yo llegué en febrero para su información. Bueno, entonces, eso ya no me culpe a mí. Ya no me diga a mí. Ese compromiso lo hicieron ellos, yo no. Yo voy a partir de febrero y tengo aquí el recinto. ¿Cuándo le recibí, mire? ¿Cuándo le recibí, mire? Por ya es de marzo. ¿Sí? Ahí está entonces. ¿Vale? Por eso le digo, señor. Pero no me diga usted que yo, cuando anduve en tiempos de campaña, yo no estuve haciendo compromisos de ese tipo. Yo soy un funcionario público aquí, a todos tengo que atender. No, no, es que así hacen ustedes. Por eso, pero yo no lo he hecho. Lo he hecho. Ahí hemos tenido varios compañeros. Por eso, yo no he hecho compromisos más que esto. Porque aquí está la respuesta, mire, se la voy a leer. En relación al oficio recibido en la Dirección General de esta Comisión de los Usuarios de las Problemas Finas Nacionales, Roma Bonita, Cárdenas de la Roma, de la Roquedad, Chapapote, Núñez, donde solicitan condonación de pago del servicio del agua del periodo septiembre-diciembre del 2016. Se le autoriza hacer el descuento del mes de octubre del 2016. Eso fue lo que a mí me autorizaron. Y no se aplicó precisamente por esa situación. Los informé, se los informé. Se los dije que íbamos a ver los canales de la dirección para que esto se solucionara de la mejor manera. Pero yo le digo, puedo a lo mismo. Yo tengo que esperar el enlendamiento, que Calapa me dicte, no lo puedo hacer. Yo, así, aliviariamente. ¿A qué respuesta vamos a pedir? Estamos esperando la respuesta. No me pidieron eso, ¿qué respuesta? Entonces, estamos esperando la respuesta. ¿Ya se volvió a mandar el oficio? ¿Mande? Ya, oye. La oficia hemos dado ya varias veces. Por eso, y acabamos de mandar ahorita. Ahorita lo que estamos esperando. Que dé la respuesta que me digan ahorita. ¿No estuvo ahorita usted cuando hable por teléfono? No. De los meses que se están peleando de que no se van a pagar.